Es un proyecto de ley por una vida libre de violencia de género. El proyecto en este momento está ingresado en la Comisión de Desarrollo y Población del Senado para su estudio, pero obviamente dentro de las líneas del plan de acción de una vida libre de violencia y desde la Comisión de Lucha contra la Violencia Departamental entendimos fundamental poder tener un lineamiento de cuál es el cambio conceptual de este proyecto ley. Tuvimos el apoyo del Consultivo Nacional y además de la doctora Alicia Deus que es una de las que redactó este proyecto, dando justamente esa mirada de un aspecto más integral donde vos dejas de definir o visualizar la violencia doméstica desde el mundo solamente privado, pasa a un ámbito público y aparte con responsabilidad de característica pública, donde a su vez la integralidad de la respuesta es la que se quiere obtener y siempre en un lineamiento del paraguas de los derechos humanos, fundamentalmente de derechos de la mujer y de los niños o niñas o personas dependientes que estudian su cargo. Personalmente, por más que del ámbito legal no soy experta, creo que el concepto de esa mirada integral, la definición más clara de lo que son delitos de violencia de género, considerarlo no solamente, por eso te decía, los privados, aquellos delitos que pasan dentro del ámbito de la casa, sino trasladar el concepto, por ejemplo, el acoso callejero, los acosos a través de las TIC, del tema de la sena informática, considerar el delito de feminicidio como un agravante de un homicidio, considerar que por el tema de género los delitos tienen que tener una característica totalmente diferente, porque las mujeres no tenemos por qué ser agredidas por ser mujeres. Bueno, nosotros, como ustedes saben, presidimos lo que es la Comisión Departamental de Lucha de Violencia. En esta instancia, junto con el resto de las instituciones, intentamos promover esto porque como órgano asesor, tanto para el intendente, pero para el resto de la población, entendemos que es uno de los temas fundamentales de que el Parlamento tiene que discutir, como siempre, pero creo que debe aprobarla. Es un cambio conceptual. Hoy una de las integrantes del consultivo nacional es romper con una estructura, es un cambio cultural de concepto de lo que son los delitos.